Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Hola, José María, ¿cómo estás? Buenos días. Muchos saludos. Estamos anunciando la presencia de Mauricio con relación al caso Mantilla. La política a veces se convierte en un intento por dinamitar reputaciones y por judicializar las opiniones. Vale decir, como todo tiene una connotación penal, esta de alguna manera se convierte en un arma arrojadiza para anular, bloquear o callar a los rivales políticos. No digo que sea un caso exclusivo del Perú, es un caso que ocurre en todas partes del mundo, pero tiene un sector de la opinión pública importante la impresión de que con el caso Mantilla está ocurriendo esto. Se investiga Mantilla, no se investiga Mantilla. El tema Mantilla consume grandes cantidades de tiempo en el Congreso de la República. El Congreso se dedica a la investigación, se judicializa, se convierte en una suerte de ministerio público ad hoc, politizado. Y todo esto evidentemente tiene un reflejo político y una connotación destinada en algunos casos a bloquear, anular a determinados candidatos que puedan estar en alza o a determinados partidos políticos. ¿Es esto parte del juego normal de la política, Mauricio, o no tanto? No, no es parte del juego normal. Aunque en nuestro país ha existido, desde que se fundó el APRA, también siempre al lado el antiaprismo. Siempre desde los primeros discursos de la Torre. Ya nosotros veíamos que al día siguiente, el diario del Comercio, teníamos editoriales furibundos contra el APRA. Y creo que son líneas que no se han disipado, que se han mantenido a lo largo de estos 70 años entre aprismo y antiaprismo. Y así como el partido aprista despierta adhesiones muy sólidas de parte de grandes sectores ciudadanos, también despierta odios muy grandes. Entonces, no se puede descontextualizar de ese concepto temas como este. Porque transfugas hemos tenido todos los partidos. Gente que se vendió y que creyó que se iban a quedar 30 años y que creían que había que sacarles plata y que aprovecharse de eso. O sea, gente con poca moralidad, con escasa moralidad, sin moralidad, ha habido en todos los partidos políticos. Y a todos se los están investigando y están presos. Pero en el caso específico del caso de Mantilla, hay sin duda una predisposición especial de algunos sectores políticos para que se haga un énfasis mucho más marcado y terminen construyendo en Mantilla una suerte de montesinos que era que sabía todo, que era que manejaba todo y que por supuesto eso está enfilado directamente contra Alan García. Y entonces hay toda una serie de conspiraciones y complots que obviamente van dejando pues huellas en el camino y que nosotros las conocemos y que no se quieren poner en evidencia. Por ejemplo, este tema del comando Rodrigo Franco, nadie ha levantado una declaración que ha hecho el señor Higartua en el sentido de que toda la información que él consignaba, y que es lo mismo que después salieron en los informes de la Cámara de Diputados y que es lo mismo que se viene repitiendo hasta ahora acerca del llamado comando Rodrigo Franco, se lo dio Vladimir Montesinos. O sea, toda esta información que salía en la revista Oiga, todito. Oiga, ¿de qué año estás trayendo? Del año 87, 88 y 89. Todas estas fotografías, todo esto, nos ha dicho Paco Higartua que se lo daba cafecito. ¿Quién era cafecito? Vladimiro Montesinos. Cafecito, efectivamente. Entonces aquí tenemos una serie de información armada que cuando uno la empieza a analizar se da cuenta pues de que es todo un tingladito armado sin ninguna consistencia y sin ninguna prueba. Todo esto se sigue repitiendo hasta el día. En esa época el doctor era un informante del servicio de inteligencia. Era, exacto. O un consejero. Era una persona que ya había entrado al servicio de inteligencia y desde ahí ya empezaba a conspirar y a buscar este tipo de argumentos. Y por supuesto pasaba información a Oiga, pero también a otros. A otras publicaciones, suponemos. Pero en este caso se las pasaba casi exclusivamente a Oiga, quien le dio la exclusiva de manejar este tema. Y después de muchos años Higarto lo ha dicho. Y cuando Higarto lo ha dicho, lo ha dicho dentro de tres artículos que ha publicado en el diario Correo diciendo que él, que siempre ha tenido una línea contraria a la de la APRA, y eso todo el mundo se lo ha reconocido, no se iba a prestar en estos días a una campaña, a un complot contra el APRA en el que se pretende utilizar este tipo de temas. Incluso él nos ha dicho algo más. Ha dicho que apenas él hizo unas declaraciones en un programa de televisión, los de la Comisión de la Verdad lo llamaron, lo interrogaron sobre específicamente el tema del comando Rodríguez de Francia, y estuvieron solamente tratando de preguntarle para que él pudiera sindicar directamente a la cárcel. ¿Todos los miembros de la Comisión de la Verdad? No, él dice que lo llaman de la Comisión de la Verdad y no puede identificar, y entonces cuando él acude, habían dos muchachos, dice él, o sea, no eran ninguno de los comisionados, parece que eran dos personas contratadas, cuyas preguntas eran únicas y exclusivamente para que él sindicara a Alan García. Él lo ha escrito eso en el diario Correo. Eso también a nosotros nos muestra ese tipo de... La cantidad de acusaciones que está saliendo y de reconstrucción de hechos, etcétera, sobre el comando Rodríguez de Francia, ¿está tomado la revista OEGA? Así es. Básicamente. Así es, y cuando tú lees... Hay un sector que le da a una comunicación periodística el carácter prácticamente de santa palabra. De santa palabra. O de cosa juzgada. Y ahora, puede ser, cuando tú ves las cosas desde un ángulo de lector común y corriente y lees la revista, bueno, tú dices muy bien, pero cuando ya después te dicen que la fuente de todo esto es Vladimiro Montesinos, entonces tú empiezas a decir, cuidado. Claro, cambia tu lectura. Así es. Y lo dice el mismo director que lo ha estado publicando. Entonces, ¿qué sucede después? Sucede que transcurridos todos estos años, aparece la señora Cecilia Martínez del Solar, la viuda de Rodrigo Franco, a decir que a Rodrigo Franco incluso fue el propio Mantilla, fue el que lo ordenó asesinar a través de este comando de Rodrigo Franco. Es una tesis absolutamente descabellada y delirante, pero que empieza a tener acogida también en algunos medios justamente con este fin. Y nadie recuerda que la señora Cecilia Martínez de Franco fue congresista y fue candidata en el número 3 de la lista del señor Fujimori, cuando en la campaña del 2000 todos sabemos que para poder no solamente ingresar a la lista, sino estar en los primeros lugares, como fue el caso de ella, en el número 3, había que ser de confianza de Vladimiro Montesinos. Entonces, había una cuota, por lo menos lo que se ha logrado conocer es que, por lo menos había una cuota de gente de la célula SIM famosa. Sin ninguna duda, además todos firmaron su adhesión en el SIM, toditos, incluso recuerda la anécdota que cuenta Tudela, que cuando él era el único que faltaba y estaba de viaje, llega al aeropuerto y lo estaban esperando tres camionetas del SIM y lo condujeron directamente al SIM para que firmara allí. Luz Salgado, Carmen Lozada, ellos estuvieron en el puesto 120, en el puesto 15, las arrimaron, en cambio a Cecilia Martínez le pusieron en el puesto 3, o sea, le aseguraron que de todas maneras salía. Tenemos que ir a una breve pausa, Mauricio, todavía tenemos varios minutos más con Mauricio Mulder, estamos comenzando a ver alguna de la documentación, creo que ha traído varios documentos más que ha traído Mauricio Mulder, enseguida regresamos. Esta es la hora satelital, son las 9 de la mañana, la exactitud otra ventaja de RPP Noticias. Conversando con el congresista Mauricio Mulder, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, para quienes no tienen actualizada la información, valía la pena hacer recordar que desde el año 79, Agustín Mantilla es secretario y asesor personal de Alan García, luego fue 5 años viceministro y ministro de Interior con Alan García, después en el año 92 es detenido en el hospital militar casi por año y medio después del golpe, y a continuación es nombrado secretario general del APRA y congresista del APRA, por lo tanto directamente en comunicación con Alan García. La tesis suya, Mauricio Mulder, es que a pesar de que está 20 años al lado de Alan García, Alan García no sabía nada de lo que hacía Mantilla, esa es la tesis. ¿Qué es lo que hacía Mantilla específicamente? Aquellas cosas de las que ha sido acusado, de recibir dinero del CIN, de estar implicado en la fuga de Polay, de estar implicado en el tema de Rodrigo Franco. Lo del tema de Rodrigo Franco y lo de Polay es una patraña, lo de haber recibido dinero y haberse aliado con Montesinos, eso lo hizo cuando Alan García estaba a 15.000 kilómetros de distancia y ya se habían roto totalmente todas las vinculaciones, y más bien quienes veíamos a Mantilla más seguidimos, el resto de sus compañeros, pero ninguno de nosotros sospechamos, intuimos, vimos que una persona iba a comportarse como se comportara, o sea, quien se comporta de una manera velada y finalmente traiciona, no lo pregona, lo hace siempre por lo bajo. Y lo que pudiera haber sido el tema de su gestión en la época en que Alan García era presidente de la República, ahí nosotros no encontramos que haya un indicio directo en el que haya la comisión de un delito. Este tema de Polay fue una fuga del MRTA, y atribuírsela a Agustín Mantilla, es bueno, no sé, o sea, ya después de 15 años se ha vuelto a sacar este tema, y no es verdad. O sea, eso se hubiese sabido rápidamente por qué hacer en 1989, 1990, un túnel que tuviese las dimensiones que tuviera y que lo hiciera el propio gobierno sin que eso se fugase, sin que eso se supiese, me parece francamente descabellado. Entonces, por eso digo, ahora se está tratando de construir en Mantilla una suerte de Montesinos para decir, si Fujimori no sabía lo que decía el señor Montesinos, entonces Alan García cómo puede agudir también que no sabía lo que decía el señor Mantilla. Claro, porque están haciendo de Mantilla un monstruo, cuando en realidad Mantilla es como el caso, por ejemplo, de Bedoya de Vivanco, o como el caso de Gamarra, o como el caso de Penano, o como el caso de todos nosotros. Perú posible ha tenido siete tráfugas, siete tráfugas que recibieron dinero. Y lo que pasa es que se trata de personajes que no han sido levantados por la prensa. Tú recuerdas, Chema, a uno de los tráfugas de Perú Posible, el señor, cuyo nombre se me escapa ahorita, pero que era congresista de Perú Posible, salió elegido en el año 2000, se pasó a las filas de Perú 2000, y en ese momento era secretario general de Perú Posible. Sí. Y nadie... ¿Sabía el jefe de Perú Posible lo que hacía ese importante líder de Perú Posible? Podríamos entonces hacer ese tipo de inferiores. Sería la pregunta, digamos, ¿no? Esa sería la pregunta de siempre. Muy bien, si la pregunta es legítima, la respuesta también tiene que ser legítima. Hay que demostrar que haya habido una vinculación o una relación. Pero como en este caso no lo ha habido, entonces es que se arma todo un tinglado. ¿Y cómo se está buscando armar este tinglado? Mediante la compra de testimonios. ¿Compra de testimonios? Así es, la compra de testimonios. ¿Compra qué? ¿Compra con plata de testimonios? Sí, compra con distintos prebendas. Por decir, al señor Castrillón, este que salió hace algún tiempo, le han comprado su testimonio porque lo han ayudado en todos los juicios que él tiene. E incluso ya tenemos información de que el caso de un hijo suyo, que ha tenido un proceso por narcotráfico, también ha sido tratado de una manera muy adecuada que a él le conviene. Y brevísimamente, ¿qué juicios pendientes tenía o tiene el señor Castrillón y el hijo del señor Castrillón? Tenía decenas de juicios por temas vinculados a consumo de drogas, temas vinculados a tráfico de drogas, temas vinculados a injurias, a delitos contra el patrimonio, asaltos. O sea, una persona que arrastra una cantidad de enorme delitos es fácilmente manipulable, chantajeable, comprable. O personas que, por ejemplo, puedan tener problemas, que es el caso que yo estoy trayendo aquí. Aquí, por ejemplo, se está armando la declaración testimonial de una persona que supuestamente, un excapitán de la Policía de Investigación del Perú, que supuestamente sería un integrante del Comando Rodeo Franco, pero cuyo testimonio se va a comprar mediante el procedimiento de ayudar a que su hija, que padece una enfermedad grave, sea atendida en el Hospital de Neoplásicas. ¿Tienes pruebas de lo que estás diciendo, Mauricio? Yo tengo acá. ¿Quién es el nombre? ¿Quién es la persona? Mira, la persona se llama Walter Laury Morales. Esta persona se fue al Japón hace algunos años, en la época en que mucha gente se iba al Japón y vive allá. Se fue a trabajar allá. Se fue a trabajar y dejó aquí a su familia. Y allá incluso ha adoptado otro nombre. Eso se hacía mucho. Entonces ahora se llama Walter Ruiz Miyazato. Pero es la misma persona, Walter Laury Morales. Aquí está su ficha en los ríos. Y vive en el Japón. Vive en el Japón. Este señor tiene una familia, es casado con una señora, Ana Anchisi, Ana Irma Anchisi Rodríguez. Ok. Y tiene una hija que se llama Wendy Laury Anchisi. Y esta pobre niña es la que padece de una enfermedad. Y de dónde aparece después una conexión en la que hay una carta de la señora Cecilia Martínez del Solar, que yo tengo acá, en mi poder. Que dice que se le envía al señor doctor Luis Solari, de la fuente Ministro de Salud. Esa carta es de octubre del año 2001. En el que dice, te envío la carta pidiéndote ayuda para la señora Wendy Laury Anchisi. Ok. De 23 años. Quien tiene un diagnóstico de leucemia y necesita tratamiento correspondiente. Disculpa que te moleste, pero lo que quisiera pedirte es que veas la forma en que atiendan en el Instituto de Neoplásica, ya que es un caso de humanidad. Por favor, que tu secretaria se comunique conmigo, etcétera, etcétera. Cecilia Martínez de Solari, ya está su firma. Y nosotros hemos verificado si se trata efectivamente de su firma, y es exactamente la misma firma que aparece en la ficha de la RENIE. No tenemos sello de cargo, o sea, esta carta tiene el origen, la copia de esta carta es antes de que fuese ingresada. Entonces aquí la pregunta es al Ministro Solari si reciben en algún momento esta carta, y si ayudó o no ayudó a esta señorita, y por qué. ¿Cuál es la relación directa con esta señorita, y qué tipo de vinculación hay? Bueno, nosotros sabemos, porque la información que nosotros tenemos y que recibimos es, esta misma señora, Ananchis, y la madre de esta niña, ha formulado una acusación contra Agustín Mantilla el 18 de junio del 2002 por el tema del comando Rodríguez Franco. Acá está. Esto sí tiene sello de mes de parte. ¿Ante quién presenta ese documento? Ante el Ministerio Público. Pero mira, esta misma señora, esta misma señora, y nosotros tenemos aquí también la carta, dos días antes, le remite una carta al Ministro del Interior, diciéndole que ella está siendo acosada, dice acá, señor Ministro del Interior, Ananchis y Rodríguez, identificada con libertad electoral tal, dice, desde hace más de un año aproximadamente he venido sufriendo en mi domicilio un acoso de personas que se han identificado en forma verbal, requiriéndome sobre la ubicación y situación de mi esposo, del cual me encuentro separada desde hace más de 10 años, sin contar con ningún tipo de ayuda económica para la manutención de mis hijos. Señor Ministro del Interior, desconozco la identidad y procedencia de estas personas que me están amenazando, pero sí se han apersonado a personas a mi domicilio que han manifestado en forma verbal pertenecer al Ministerio de Justicia. Y esta señora, que denuncia esto, dos días después firma una demanda, una demanda de parte. ¿Una denuncia? Una denuncia. ¿Ante el Ministerio Público? Al Ministerio Público diciendo que a su esposo, Walter Lauri Morales, todos los días lo escuchaba decir que mataban gente porque pertenecía al Comando Rodríguez Franco. Es decir, varía totalmente su versión en dos días y entonces ya vemos... Después de la denuncia de acoso... Sí. Aparece ella misma denunciando el tema del Comando Rodríguez Franco ante el Ministerio Público y después resulta que su hija es atendida en... De alguna manera, esto es decir, ¿saben qué? Aquí tenemos testigos, aquí tenemos gente que va a salir y va a hablar... No, no puede entender... Creo que te estoy cortando mucho, León. Lo que pasa es lo siguiente, que el planteamiento del congresista Mulder es el siguiente. El Poder Judicial se muestra benévolo con Castrillón, con sus juicios y con el hijo de Castrillón, que era acusado por narcotráfico, que es liberado. Como consecuencia de que el Poder Judicial está sometido a la digitación, la influencia, la presión del Ministerio de Justicia, que aparece involucrado también en el caso de Cecilia Martínez. El Ministerio de Justicia en su primera etapa estaba a cargo de Fernando Oliveira. ¿La conexión es que Fernando Oliveira está detrás de todo esto? Sí, déjalo ahí en suspenso un instante, por favor, porque tenemos que hacer un respiro, un suspiro de pausa y regresamos con la respuesta de Mauricio Mulder. Mauricio, a lo que le planteaba León Tratermer, añado a lo que decía León lo siguiente, no se entiende nada de esto si no hay una inteligencia atrás que orqueste estas cosas. Lo que está sugiriendo a Mauricio Mulder, no sé si te he copiado bien, es que hay una conspiración. Sí, sin duda, eso es lo que yo he estado diciendo, y además el que ha encabezado la conspiración, y no desde ahora, sino desde hace tiempo, es Fernando Oliveira. Ellos, desde que entraron al Ministerio, entraron solamente con ese objetivo, con el objetivo de armar todo un complot solamente contra Lan García. Además, no es novedad, todos sabemos que el FIM y Fernando Oliveira actúan en la política solo en función del APAR. Por eso en una oportunidad dije que era un partido parásito, se tomó esto como un insulto y entonces ya de una vez lo retiro. Pero el parásito es el animalito que vive de otro animal, ¿no? El insecto que vive del lomo del elefante. Por ejemplo, si no estuviese el elefante no existiría. Este caso es igual, en el caso del FIM, su función política, su programa político, su esquema político es solamente en función del APAR. Entonces, sería ingenuo pensar que no han hecho nada cuando estuvieron en el Ministerio de Justicia. ¿Qué es lo que ocurre con el Poder Judicial entonces? Porque la preocupación de León era lo siguiente, se va absolviendo al señor Castrillón y a sus hijos, o a uno de sus hijos de una serie de cargos, etc. Porque hay un sector del Poder Judicial que está recibiendo consignas políticas. ¿Eso es lo que está diciendo Mauricio? Lo que pasa es que el tema del Poder Judicial, que es un tema histórico en nuestro país, pues obviamente no ha sido resuelto. Perdóname, perdóname un instante que tengo un rotafón, ¿no? A las 9 con 14, ¿aló? Los policías están atacando acá a nosotros, a la población, ni siquiera a los grupos que están ahí. Los grupos esos ni siquiera atacan. Están reuniéndose recién, pero ya nos están intimidando ya con esas bombas lagrimógenas. ¿De dónde llama usted, señorita? Estoy de la tercera etapa de Campoy. Campoy, ¿qué es lo que está ocurriendo? Repita, por favor. Señor, la policía desde las 7 de la mañana está atacando. ¿Por qué razón? Porque nuestra gente acá, todo el pueblo de Campoy, se ha reunido en la avenida, se están coordinando para ver qué hacer. Pero ya ellos se están intimidando en esa forma, tirando. ¿Para ver qué hacer? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué tema? Para el desalojo, señor. ¿Desalojo? Así es. ¿Desalojo? ¿Los están desalojando a ustedes, la policía? No, nada. Todavía no. Están coordinando acá el pueblo. ¿Por qué motivo sería ese desalojo? Que estos señores, los invasores, están pues protegidos, tienen las garantías posicionadas, mandados por un asesor del ministro. ¿Qué asesor de qué ministro? El asesor, el asesor Rada Jordán, si no me equivoco. El asesor, solicita al director general de la policía, el señor Rocha. Sí, Pérez Rocha. Ajá. Y a orden de esa garantía es que da la prefectura. Están ahorita los policías protegiendo acá. Protegiendo la invasión. ¿Desde cuándo está esa invasión, señor? Desde el jueves pasado, ya tenemos 10 días. Tienen 10 días. Díganme usted, ¿un asesor puede ordenar a un director general de la policía? Desde luego que no. Por favor, investiguen, tenemos oficio, copias de acá. Pero, ¿en qué zona me dijo, repítame? En la tercera etapa de Campoy, es el nivel de Campoy. Tercera etapa de Campoy, efectivamente. La asociación de compradores. El cerro, el famoso... Cerro El Chivo. El Chivo, efectivamente. Somos 60 bases de Campoy. Las 60 bases corresponden a Isalosa Deportiva. En Isalosa Deportiva han tomado posición los invasores. ¿Cuántos serán más o menos, señorita? Los invasores. Sí, ¿y a usted cuántos serán? Todo el cerro están ahorita y los protegidos son los policías. Con protección policial es lo que usted está denunciando. Señor, por favor, nosotros tenemos niños. Ya le entiendo. Yo estoy dentro de casa. No puedo salir ni al techo porque ya está ahí el vapor entrando por los huecos de las puertas. Y ya han tirado gases lacrimógenos entonces. Así es, señor. Nos están atacando. Bueno, gracias. Vamos a ir inmediatamente con nuestra unidad móvil. Por supuesto, suena muy grave, suena muy dramático esto que está narrando esta persona. Bueno, nos vamos a ir con nuestra unidad móvil inmediatamente para ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Bueno, Mauricio. El tema era, si me permite reiterarlo, que últimamente se menciona con relativa frecuencia de que las cosas que interesan al poder se resuelven en el Poder Judicial a su gusto. ¿Quiere decir que el Poder Judicial aún hoy no ofrece mayor garantía de justicia? ¿Cómo lo ve el congresista Mulder y cómo lo compara, digamos, con la década anterior? Bueno, yo no noto todavía cambios sustantivos en materia de independencia del Poder Judicial. Y esto lo reconocen los propios voceros de este Poder del Estado en la medida en que la independencia del Poder Judicial se tiene que construir, ¿no es cierto? No es un tema conseguido, no es un tema terminado. Sin duda, no es igual. O sea, antes cada juez estaba manejado y digitado. Ahora ya no es así. Ahora es mucho más complicado para el poder hacerlo. Pero cuando vimos que un vocal supremo se reunía con el propio presidente de la República para un tema específico... Dicho sea de paso, ¿en qué ha quedado eso en el Congreso, Mauricio? Quedó en nada. Quedó en nada. Por votación del grupo de trabajo en mayoría se determinó de que no había un ilícito mayor. Se dejó una puerta abierta en el sentido de que la OCDE de todas maneras se le... Claro. El problema es que no pueden pedir que un juez menor actúe correctamente si al mayor no le pasa absolutamente nada. Ese es el tema. Estamos en lo mismo. Ese es el tema. Tenemos que dejarlo ahí, tenemos que hacer otra nota que viene de Washington. Permíteme solamente en un segundo antes de irme, mi querido Mauricio, por favor. El diario de la República dice, presidente de la región, parecen congresistas, ganan 24 mil al mes. Y hay unas declaraciones mías que yo quiero desmentir. Cuando dice, Mauricio Mulder critica sueldazo de Miguel Ángel Núfero, yo no he dicho en ningún momento eso. Yo lo que he dicho es que los presidentes de la región tienen atribuciones para, de acuerdo a su presupuesto, fijarse su propio haber. Y que de acuerdo a la ley ellos tienen rango de ministro. Y sin embargo están ganando menos que un ministro. Un ministro gana 38 mil, 40 mil soles y ellos están ganando 24 mil. Ahora, que en provincias 24 mil soles no sea lo mismo que en Lima, eso también es verdad. Y que parece que suena más porque puedes comprar más, es verdad. En provincias tú te alquilas una casa por 200 soles o 300 soles. En Lima no. Pero en realidad lo que hay que buscar es una homologación de sueldos y haberes de la administración pública. No puede haber este desorden que puede llevar justamente a este tipo de situaciones. Gracias por haber venido a nuestros estudios. Muy buenos días. Las 9 con 18 minutos y tenemos ahora mismo... Gracias por ver el video.